...con 250.000 euros por espier a través de los micrófonos de los teléfonos móviles. Los usaban para detectar vales donde se emitían partidos de fútbol de forma pirata. En Francia, unos hackers han desvelado la presencia de un micrófono en un robot de cocina. La polémica está servida. Se están usando estos micrófonos de nuestro entorno para escucharnos. ...de la derecha, el chovaleo y sus mayorías conjuntas en muchas ciudades y pueblos por todo el país. La fragmentación política se ha impuesto en el poder local. En 1.500 ayuntamientos han sido necesarios y no hay todavía riesgo de derrumbarse. Ha sido una ceremonia, sobre todo, Álvaro de Río, simbólica. Aún se están investigando. Uno de los ocupantes que iban al asiento del copiloto está ingresado. ...jamás desplegado para un evento deportivo. Más de 4.000 policías nacionales en la capital para garantizar que la final de la Champions se desarrolle en un ambiente festivo, pero también tranquilo. En el Estadio Metropolitano, donde se celebra el encuentro, está Beatriz Solano. Los reyes han persiguido este acto, este desfile militar, cuyo objetivo este año ha sido conmemorar el 30 aniversario de la primera intervención de España en operaciones de paz en el Estado. Los americanos, al menos de su a la izquierda, han vuelto a sus orígenes. En demanda de un salario digno para los camareros, Alessandria Ocasio-Cortez, la joven congresista se ha remangado y ha servido platos y cócteles en un local de Brooklyn. En fin, nuestro corresponsal de Nueva York ha sido testigo. Viendo la disciplina del partido, PP, PSOE y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo para hacerse con el alcalde. En fin de una acusación de violación y asegura que cayó en una trampa. Por el mundo del fútbol y por sus seguidores. Durante toda la mañana no han dejado de llegar coronas y mensajes de dolor y de recuerdo en memoria del jugador de Utrera. En la que hubo un emotivo recuerdo... Sobre ruedas, tres éxitos importantes de los tres...